Vamos a irlo dorando nuestro pollito acá y vamos haciendo el salteado donde vamos a incluir este pollito, ¿sí? Tenemos entonces un poquito de ajo, vamos a calentar acá aceite, un poquito Aceite en otra sartén Un poquito en otra sartén Graciela ya sabes, tienes que comprarte 14 sartenes No, no, acá estamos ahorrando tiempo lo que pasa Claro, pero si no lo frías lo reservas Así es, claro, en la misma sartén puede ser Yo llamo, hago reservas, alo, sí, una reserva por favor Tengo ajo, ya, lo voy a dorar acá ¿Ajo y tion? No ¿Y el tion? Sí, no, sin tion Tú me dijiste que la comida tiene que llevar ajo y tion Nada, nada, no todos los platos Me engaña, me engaña, un día me hizo un poco otro día Sí, no entiendo, pero en fin No necesariamente, es un tango Obviamente le podemos poner un poquitito Ah, que le podríamos poner el tion, ¿no? Ah, claro que sí Me has vendido esa idea, China Claro que sí Yo emocionada, dije, ahora sí le acierto el tion y me dijo, no Acá lo tenemos Doramos el ajo Ya Pues hasta que cambie de color ligeramente Y vamos agregando las verduras por orden de cocción, ¿no? Tenemos acá La más durita Pimienta, eh, pimiento, perdón El pimiento Luego tengo tallos de col china acá Ya Tallo de col china en bastones, simplemente Luego le voy a agregar champiñones también Pero primero Champiñones al último, ¿no? Porque si no se coge En media cocción, ¿sí? El pollito está dorado Ya está, nuestro pollito acá Entonces vamos a escurrirlo, ¿sí? Ya Ok Eso sí me llama la atención, lo práctico Nunca es que saca las cosas de la sartén Sino que lo vacía hacia una Hacia otra olla Y queda ya escurrido todo Así es De ahí vamos a colocar ya Nuestros champiñones Champiñones, ya Ajá Los cortados en láminas Nuestros champiñones Vamos a ponerle ¿Ostión? Salsa ostión Salsa ostión Que me encanta Nuestra salsa ostión Vamos a agregarle un poquito de caldo ¿No? Caldo O agua, si no tenemos caldo Agua simplemente Agua de caño Caldo de pescuezo y caño Como ese angélica Así es Fondo de cañaveral ¿Ese que le está echando? Sillao Ah, sillao ya Poquito Salteamos ¿No lleva ningún licor? No No, no Es una preparación bastante fácil Simple Ligera Aprovechamos ahora que las pecanas Están más baratitas ¿Qué le está echando? Le voy a echar un balance de azúcar Una cucharadita Ya De azúcar ¿Sí? Azúcar Pero eso yo nunca he comido ¿Ah? ¿Eso no he comido? Nunca he comido ese guiso No, yo ahora vamos a probar Es parecido a un pollo con almendras Este de acá Pero con esos bastoncitos ¿Ah? Un poco más simple Ahora vamos a probar eso Y no se escapa Acá tenemos Y acá agregamos al final nuestro pollito Ay, claro que hayamos reservado Sí, pollo reservado Es un pollo que no habla mucho No, no dice nada Guarda secretos Tímido Probando, probando Lico ¿Está bueno? Lico Claro que sí Al final se echa entonces el ho lantau Practificamos azón al final Un poquito de sal ¿Y la sal para tela? ¿Ah? Un poco de Ah, y la sal tostada No sé La sal tostada estuvo en las pecanas La sal tostada no sé Sí, el guayín se llama eso Ah, ya Eso nos pasó por hablar Todo el misterio Usted todo lo va a tener en el Facebook No se preocupe Sí, no se preocupe Que lo descubrimos Tenemos nuestros ho lantau al final Un kilo de sal Y los bastones de cebollita china también al final ¿Sí? Tú viste que estaba friando Tres kilos de sal Para echarle solo Una pizca Te pertequé a la sal para toda la vida Esto lo guardamos en un frasco Y lo podemos usar Toda la vida En cualquier momento, claro Ahora, si yo quiero comer una fritura Saco una cucharadita de este guayín De esta sal especiada Y la uso con el jugo de un limón Vamos con la receta, ¿quieres? Ay, qué rico ¿Cuántas páginas son? Para estar preparados emocionalmente ¿Cuántas? Un poquito Vamos con la receta, mi querida Victoria Ahí está el monitor Dale, dale, hijo Ahí está A ver, Victoria Y dice así Lápiz y papel graciela Al toquea A ver, china 200 gramos de pechuga de pollo Cortado en bastones Ya pues repite Casi 200 gramos de pechuga de pollo 2 cucharaditas de chuño 2 cucharaditas de chuño Media taza de tallo de col china Media taza de tallo de col china Un cuarto de taza de pimiento rojo en rombos Un cuarto de taza de pimiento rojo en rombos 60 gramos de champiñones en láminas 60 gramos de champiñones en láminas Una cucharadita de ajo picado Una cucharadita de ajo picado Media taza de cebollita china Media taza de cebollita china Un tercio de taza de jolantao Un tercio de taza de jolantao Una y media cucharada de salsa de ostión Una y media cucharada de salsa de ostión Una taza de caldo de pollo Una taza de caldo de pollo Tres cucharaditas de sillao Tres cucharaditas de sillao Una cucharadita de azúcar Una cucharadita de azúcar Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí Pecanas al gusto, varias, pocas, lo que quieras Pecanas al gusto, varias, pongan lo que quieras Una taza de aceite vegetal Una tacita de aceite vegetal. Sazonador, sal y pimienta. Sazonador, salsita y pimienta. Bueno, la sal especial, especiada, guanyén, así es. Guanyén, ese es para las pecanas. Se hace una taza de sal de mesa. Una taza de sal de mesa. De dos a tres cucharadas de polvo, cinco sabores o canela china, que se llama. Claro, dos a tres cucharadas de polvo, cinco sabores o canela china. Y una cucharadita de pimienta. Y una cucharadita de pimienta. Cuando quieran comer pollo frito, sacan una cucharadita de esta, le echan el jugo de un limón y le echan un poquito de agua y ya está. Ahora te cuento que tomando tres vasos de leche gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo le doy a mi hijo, míralo. Cachetón. Tú le das medio vaso, pero no se me tira tampoco. Lindo está su hijo, es la chochera del programa. Listo. Muy bien, ¿y ahora qué le vas a echar? Y ahora voy a ligar la preparación acá con un poquito de chuño diluido. De chuño, ya. Qué rico. Qué espesito, hay que hambre hoy. Claro que sí. Desde ayer que estoy esperando a Patichón con mucho apetito. Es el día de las patis. Pimienta. Ay, de veras, ahí está la patima a la testa. Pati cocina, pati scrap. Pimienta y aceite de ajonjolí para aromatizar al final, ¿sí? Agrego acá. Siempre acompañado, ya saben, de su aguantado. No sé, oye, se voltea. Arrocito blanco. Hace cosas escondidas delante mío. Sí, ¿qué hace esto? Estoy colocándole las pecanitas acá. Ah, ya. Para mezclarlas. Se volteó ahí. Y se me ocurre que le puedo echar también hongo chino. Por supuesto, bambú, toncú. Toncú, bambú. Claro. Lo que pasa es que este tiene, hay el pollo con almendras y hay el pollo con pecanas. El que tiene almendras, por ejemplo, lleva toncú, bambú. Este lleva más bien champiñones. Ojos de cangrejo le puedo poner. Ojos de cangrejo. Ojos de cangrejo, sí, están vendidos. Claro, ojos de langostino también, si quieres, lo que gustan. Ojos de langostino le pones. Para mayor información, ¿dónde te encontramos, Patisita linda? Mónica de Tremolada, catering 2730137, ¿sí? Muy bien. Aventos, matrimonios, cumpleañeros, fiestas de fin de año, lo que gusten. Ya, Mónica de Tremolada. Divorcio feliz. Ah, mira, ¿verdad? Las pecanas salen negritas. Sí. Con las salsas y todo, ¿no? No lo va a poner, oye, no, no quiere. Pati, ¿cuándo pones el chifa? Ajá. Ah, ya, ya. Muy bien. Ajá, ajá, pero no dice nada. Está viendo el local. Vamos entonces a la pausa y regresamos con Pati Malatesta, que nos prepara un delicioso platillo scrap. Entonces le decimos chau a Pati Chon y le decimos hola Pati Malatesta, ven para acá Pati, vamos a bailar. Ahí están los Patis. Uno, dos, tres, nos vamos a la pausa y regresamos con Pati Malatesta. Pa, 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 pa. Pati Chon. No se muevan. Ay, ya, ya. Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi cariño